derivadas y reglas de derivación en este vídeo aprenderás cómo utilizar las reglas de derivación básica para derivadas algebraicas comenzamos con tres ejercicios para ir adentrándonos al tema tenemos aquí que derivar una función fx que es igual a 7x menos 5 como tienes dos términos en general vas a dividir un derivado haciéndolo de manera individual para cada término primero para el 7x y luego para el menos 5 entonces esto lo que hace es dividir en dos derivadas la anotación para derivada cuando cumplas la derivada es f prima aquí de x y esto va a ser igual a 7 que es constante y x que es hay que derivar x la derivada de x es si vas a tus tablas y tus fórmulas la derivada de x es 1 1 que multiplica el 7 entonces te queda el 7 nada más y luego derivas el menos 5 la derivada de una constante hay que recordar que siempre es 0 por lo tanto la derivada menos 5 es 0 ya no lo ponemos y te queda como resultado final derivada de f prima de x es igual a 7 ahora vamos con el siguiente ejercicio aquí vamos nuevamente a derivar cada uno de los términos de manera individual es decir derivas x cúbica menos 3 x cuadrada más 5 x y menos 2 aplicando tus reglas entonces tendríamos que poner f prima de x y lo que se hace en este caso bueno es lo siguiente tomas el exponente es decir el numerito de acá arriba lo pasas multiplicando al número que está acá y después el exponente lo reduces una unidad es decir le restas 1 así de simple es la derivada cuando tienes potencia 3 por el número de acá que es un 1 entonces te queda un 3 x y acá le restas 1 el 3 ahora se convierte en 2 y ahí está ya te queda la derivada lo mismo pasaría con estos este numerito que es 2 pasa a multiplicar al menos 3 sería menos 6 x y este numerito lo restas 1 2 menos 1 1 recuerda que el 1 en algebra no se pone ahí está ahora más y acá tienes otra vez 5 y la derivada de x recuerda que tu fórmula para derivar x la derivada de x con respecto de x es 1 1 por 5 entonces te queda 5 nada más y luego la derivada de una constante normalmente tiende a ser 0 como aquí entonces ya no se escribe y te quedaría entonces la derivada escrita así listo ahora vamos con el último ejercicio que está aquí abajo vamos a derivar a pesar de que haya fracciones las reglas siguen siendo las mismas ahora sería una función f' de t y tomas este 4 y multiplicar este 1 entonces 4 por 1 te quedará 4 pero ve si te das cuenta te va a quedar 4 cuartos ahora 4 cuartos recuerda que es la unidad entonces esto sería 1 por t sería t y este 4 como estamos derivando le restas una unidad sigue siendo la misma regla de arriba 4 menos 1 3 entonces la derivada de esto te queda t cúbica nada más o 1 t cúbica pero recuerda que el 1 no se escribe ahora aquí lo mismo el 2 pasa aquí a multiplicar te va a quedar menos y te queda 2 por 1 te queda 2 sobre 2 nuevamente 2 entre 2 te da la unidad entonces te queda 1 t y este 2 le restas 1 2 menos 1 te queda 1 se escribe así nada más recuerda que el 1 en exponente nunca se escribe se sobreentiende que ya lo que ya lo tiene y de esta manera te queda esta derivada también avancemos con el ejercicio número 4 que tenemos justo aquí y si te das cuenta nuevamente tenemos aquí pues los términos que un solo término que vamos a derivar pero es importante ver cuál es la función en este caso es veloz es b de r en este caso es una fórmula de volumen y vamos a derivar con respecto a r que es el radio por lo tanto vas a tomar tu radio como si fuera tu variable x es decir a esta es a la que vamos a derivar por lo tanto el exponente 3 va a pasar aquí a multiplicar a 4 tercios de pi 4 tercios de pi será una constante entonces si multiplicamos nosotros ponemos b prima de r y multiplicamos 3 por 4 nos da 12 12 tercios de pi r y a este exponente le restamos una unidad me quedaría r cuadrada esto se puede simplificar 12 entre 3 se queda 4 entonces el resultado sería simplificado 4 pi r cuadrada este sería tu resultado ahora vamos con el ejercicio número 5 nos damos cuenta que esta la podemos ya derivar esta también y acá tenemos un pequeño truco a hacer siempre que veas funciones que tienen denominadores como si fuera una fracción y abajo está la x trata de subirla siempre en la parte del numerador utilizando la teoría de exponentes es decir esta función pues está arriba la dejo ahí esta función también está arriba no tiene denominador y esta tiene denominador entonces vamos a tomar al x cuadrada que está aquí abajo este y lo vas a subir para que se elimine el denominador de x entonces sería más ahora es x cuadrada pero pasa arriba pero recuerda que la teoría de exponentes de álgebra te dice que tienes que pasar el exponente cambiado de signo el exponente es 2 entonces cambias el signo del exponente ahora es un menos 2 y ahora sí ya no tienes denominador entonces aplicas tu regla de derivada vamos a ponerle aquí f' de x sería derivada de esto es un 2 que baja 2 por 1 2 x nada más derivada de x es 1 por el 3 te quedaría pues el 3 nada más y aquí aplicas lo mismo este menos 2 multiplica menos por más te daría menos entonces sería menos 2 x y recuerda restar pero ojo aquí hay un truco menos 2 menos 1 esa es la resta que tienes que hacer tienes el menos 2 y luego le restas 1 esta es la operación que tienes que hacer menos 2 menos 1 te da menos 3 no vayas a poner menos 1 el resultado es menos 3 entonces este menos 3 quedaría así y recuerda que algebraicamente siempre debes de poner todos los exponentes de manera positiva es decir si este es negativo exponente lo pones abajo lo cambias de posición nuevamente si está arriba el x a la menos 3 lo pones abajo y la regla de la teoría de exponentes es que cambia ya el signo del exponente a x cúbica ya no es menos 3 ahora será x a la 3 y listo ahora sí ya tienes tu resultado ya derivaste y ya ordenaste de manera correcta vamos con el ejercicio número 6 nuevamente tenemos aquí el problema de los x que están abajo están en el denominador entonces si tú los ordenas primero algebraicamente este x cuadrada pasaría como x a la menos 2 luego más tienes el 5 ahí y este x a la cuarta pasa arriba como x a la menos 4 entonces si te das cuenta primero manipulas algebraicamente con regla de teoría de exponentes y ya que tienes esto sin denominadores donde aparezca abajo la x ahora sí puedes derivar vamos a ver sería g' de x sería menos 2 por 3 te daría menos 6 x y haces esto menos 2 menos 1 te da menos 3 recuerda esto siempre ahora menos 4 por 5 al derivar me daría menos 20 x y acá es lo mismo menos 4 menos 1 recuerda hazlo así menos 4 menos 1 es menos 5 entonces el exponente es menos 5 y ya que terminaste de derivar te das cuenta si tienes exponentes negativos para transformarlos a exponentes positivos recuerda solamente las letras con exponentes negativos los números se quedan en su posición aquí está x a la menos 3 y si lo pasas en la parte de abajo quedaría como x al cubo y el menos 20 queda aquí y x a la menos 5 pasaría abajo como x a la 5 y listo tienes ahora tu derivada del ejemplo 6 veamos el ejercicio número 7 te das cuenta que lo primero que tienes que hacer es una manipulación algebraica porque aparece un x abajo entonces el primer término queda intacto 4x a la cuarta pero luego te queda menos 1 y abajo tienes un 4 recuerda que los números no los puedes subir y bajar simplemente se resuelven entre ellos por lo tanto lo más común es dejarlo así y el x cuarta ahora sí subirlo entonces cuando subas el x cuarta va a aparecer aquí pero como x a la menos 4 y ahora sí ya puedes hacerlo recuerda que la fracción pues sigue seguirá sus reglas de fracción vamos a ver qué nos queda tendríamos aquí g' de x y derivamos este sería 4 por 4 me daría 16x y bajamos una unidad al 4 me quedaría x cubito ahora aquí menos 4 por menos un cuarto es menos por menos te da más 4 por 1 4 entre 4 1 entonces nos escribe algebraicamente x y menos 4 le restamos 1 menos 4 menos 1 te da menos 5 y como tienes exponente negativo recuerda que la manera correcta es siempre ponerlo todo con exponente positivo entonces vas a poner este x a la menos 5 lo vas a bajar así x a la 5 y como arriba no te queda nada debes de llenarlo con la unidad y listo ahí tienes ya la derivada del ejercicio 7 vamos con la derivada del 8 f de s raíz de 3 por s cúbica menos s cuadrada siempre que veas aquí raíces de una constante esto de aquí es un número irracional es una constante para el término de cálculo entonces lo puedes arrastrar es decir lo puedes simplemente mantener ahí y derivar los respectivos términos es decir no le hagas caso a la constante derivas este y derivas este y listo tendrías tu derivada no le hacemos caso simplemente la copiamos y derivamos lo de adentro s cúbica sería 3s cuadrada y menos s cuadrada sería menos 2 por s ahí está si quieres simplificar lo que haces bueno multiplicar esto por esto y esto por esto y listo también tendrías ya tu expresión pero pues así está de manera correcta vamos con el 9 g de x es igual a esto por esto si te das cuenta aquí no puedes derivar así este luego este luego este y luego este aquí no se puede ¿por qué? porque no es una constante esta es una función que depende de x y esta también es una función que depende de x aquí hay dos maneras una resolver algebraicamente esto y te va a quedar un polinomio y después ya lo derivas la otra es seguir la regla del producto la regla del producto es una de las reglas también de derivación vamos a hacerla por pues la parte larga el polinomio es decir vamos a multiplicar este término por este entonces x cuadrada por 4x nos daría 8x cúbica luego 2x cuadrada por menos 1 sería menos 2x cuadrada luego sería más 5 por 4 me daría más 20x y 5 por menos 1 me daría menos 5 y ahí está ya tienes el polinomio de esta forma y entonces ya puedes ahí derivarlo 3 por 8 te daría en este caso 24x cuadrada 2 por 2 por menos 2 bueno me daría menos 4x la derivada de x es 1 por 20 te daría más 20 y la derivada de 5 es 0 entonces no la escribes y se quedaría tu derivada de esta manera y finalmente nuestro ejercicio número 10 f de x es igual a 4x cuadrada más 3 todo esto elevado al cuadrado y aquí hay pues también dos maneras una sería esto de aquí de manera algebraica expanderlo al cuadrado al expanderlo al cuadrado te va a quedar un trinomio cuadrado perfecto y después ya derivas cada término del trinomio la otra sería utilizar una regla de derivación la cual pues básicamente es la regla de la cadena pero como estamos aquí adentrándonos únicamente en resolver derivadas con reglas de derivación algebraica vamos a ir por el camino largo primero vas a expander tu función esta de aquí y como te va a quedar si la elevas al cuadrado voy a ponerlo aquí abajo no estamos derivando todavía solamente vamos a esto expanderlo elevándolo al cuadrado recuerda la regla del binomio al cuadrado 4x al cuadrado nos daría 4 por 4 16 y x cuadrada al cuadrado te daría x cuarta listo ahora el siguiente término es el doble producto del primero por el segundo en términos básicos multiplicas estos dos y luego lo multiplicas por dos y listo 3 por 4 12 por 2 me daría 24 entonces sería 24 no te olvides del x cuadrada ya que estás multiplicando y luego tomas este término y lo elevas al cuadrado 3 por 3 me daría más 9 y ahí está ya expandiste tu binomio al cuadrado a un trinomio cuadrado perfecto te das cuenta que caes nuevamente en las reglas anteriores y entonces puedes derivar libremente f'x sería 4 por 16 ¿cuánto nos daría? 4 por 16 nos daría exactamente cuánto nos da 4 por 16 nos daría 64 entonces queda 64x cúbica luego 2 por 24 te daría 48 x nada más bajando el grado y la derivada del 9 es una constante de 0 y ahí está tienes ahora sí finalmente tus derivadas completas si te agradó el video no olvides suscribirte al canal compartirlo por las redes regálanos un me gusta ponme en los comentarios sobre qué ejercicios o qué videos te gustaría sobre qué temas que hiciéramos en las próximas emisiones nos veremos en otro video ¡Gracias!